Este es el proceso de prueba final de un inyector VDO con su reporte final código. Este reporte queda registrado en línea en la plataforma de RS y puede ser entregado al cliente para su posterior registro en el computador. Y habiendo probado todo, el equipo genera nuestro reporte y nos genera nuestro nuevo código para poder ser ingresado en la unidad de control. Este es el modo de prueba como DRS. Solo obtenemos resultado final, aprobado y su código. No hay lecturas adicionales. Los equipos CarbonSAP los pueden encontrar directamente en nuestro distribuido para Colombia, Tecnotalleres, que tiene distintas oficinas en las provincias del país.